Esta semana respondemos a Beatriz, una seguidora de Corporesano, que nos pregunta ¿cuál es el mejor material para rellenar los labios, para aumentar el volumen de los labios? Evidentemente, antiguamente se utilizaban materiales permanentes, no reabsorbibles, que duraban toda la vida, pero están totalmente desaconsejados debido a que pueden dar problemas muy serios incluso de granulomas, de bultos e incluso de inflamaciones graves. Por lo tanto, siempre un material de relleno que sea reabsorbible, que sea temporal, que no dure en el tiempo, suelen durar entre uno y dos años, el resultado de esos materiales reabsorbibles y el material que mejor va hoy en día es el ácido hialurónico.